Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Tluxo2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi granja de oro Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser un poco el sistema de tradeos Como sabéis en el anterior episodio lo que estuvimos haciendo fue reproducir un poco los aldeanos Llegamos a conseguir 66 aldeanos, de hecho iban a morir unos cuantos Y hoy va a pasar algo interesante y es que se nos va a liar bastante Y ya lo estoy prediciendo porque es que ya se viene Lo que vamos a estar haciendo va a ser coger los aldeanos y poner cada uno en su puesto de trabajo Tal vez no lo haga de la forma más efectiva puesto que no estoy demasiado acostumbrado a ello Las veces que he trabajado con aldeanos para intercambiar con ellos los he puesto todos en un mismo sitio Y no los he ido colocando uno por uno Bueno que realmente haré eso, los liberaré a todos y que se vean colocando ellos solo Y cuando se coloquen ellos pues los encarcelo como tendría que ser y los pongo a trabajar como esclavos Entonces ¿por qué esto? ¿no? ¿por qué esto? Porque los aldeanos primero los voy a transformar en clérigos para cambiar lo que vendría a ser la carne de zombie Por esmeraldas y luego esas esmeraldas las voy a usar para conseguir lápiz lazuri Para conseguir redstone, para conseguir enderpearls, polvo brillante o glowstone como me queráis llamar Así que yo creo que va a salir bastante rentable Luego si vamos necesitados de herramientas en plan eficiencia 5 siempre podemos venir aquí Un par de minutos AFK, conseguir bastantes recursos y ya está, ya lo tenemos en un momento Así que nada, en este episodio lo voy a hacer todo el tirón No los voy a maxear porque eso ya se van a ir maxeando solos O sea es una tontería maxearlos ahora todo de una porque es que no tiene sentido Los voy a maxear al máximo y en el siguiente episodio ya me voy a poner con una granja Lo que sí que os digo es que tema basura y tal porque aquí evidentemente hay un montón de recursos y tal No sé si los voy a limpiar también en el siguiente episodio, si los voy a limpiar para el siguiente episodio O simplemente me voy a disponer a grabar directamente y ya está O no sé, empezaré a dejar basura por todo mi mundo survival Me lo apuntaré al final de este episodio en un papel De los lugares donde tengo que hacer un poco de mantenimiento Y pues una vez tenga todo hecho, ya haré un vídeo específico haciendo mantenimiento Entonces yo creo que ahora lo guay sería ir avanzando lo que vendría a ser pues eso Granjas y hacer granjas y granjas y granjas constantemente Luego ya nos centraríamos en lo que vendría a ser hacer este tipo de cosas como eso Hacer el mantenimiento de esta granja que por ejemplo sería recoger todos los ítems que son basura Y ponerlos en un lugar y tal Que al fin y al cabo, ahora mismo ya tengo que hacer bastante, bastante de mantenimiento Pero es que en un futuro voy a tener que ir haciendo más Y pues como ahora haría un vídeo de 20 minutos de mantenimiento pues prefiero esperar a un futuro Así que nada, en este episodio vamos a quitar las camas y colocarlas correctamente Y vamos a ir poniendo a los aldeanos todos en su sitio Va a ser una tarea bastante tediosa y bastante difícil Lo más normal es que me tire 3-4 horas haciendo esto Así que nada, deseadme suerte Evidentemente esta tarea no le mola a nadie Pero mira, es lo que hay Al fin y al cabo necesito esto Necesito tantos aldeanos pues para que la granja haya valido la pena Entonces nada, dicho esto Voy a iniciar timelapse Va a haber construcción evidentemente y tal Así que nada, voy a iniciar timelapse Y si veo algún clip así gracioso entre medias pues os lo enseño Así que nada, ahora nos vemos Chau chau siamo Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga. No entiendo por qué estos se concentran aquí. Todos en el mismo punto, tío. Como si les hubiese robado algo. A ver, ¿queréis apartar? Aparta. Ahí, ahí. Moveos. Tú no, tú no, tú no. Tú me interesas. Calla. Para, 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 para. Quieto, 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 quieto. Vale, estoy esperando. Haciendo timing. Vale, vale, vale. Haciendo timing, ¿sabes? Haciendo tiempo me refería. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Algo es algo. Pues, na. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale, vale. Gracias por ver el video. Vale, a ver gente, os cuento. Acabo de quitar todos los barrioles de la granja y hay aldeanos que aún tienen el trabajo de pescador. Algunos se les ha quitado, pero hay algunos que aún lo conservan y no entiendo por qué. No sé si para rellenar algún bloque llegué a poner un barril o algo, en plan lo típico de... Bueno, lo dejo aquí y si total nadie lo va a ver, ¿no? No es superficial, así que lo puedo dejar tranquilamente. Entonces lo que voy a hacer va a ser liberar a uno de estos y que me enseñe dónde está el barril. Vale, como veis el aldeano se va a acercar porque lo que busca es ir a trabajar y me va a acercar hacia el punto más cercano en donde estaría el barril. Y en teoría está por aquí, ¿eh? Vale. Os juro que los he quitado todos, ¿eh? Y bueno, justo he pensado esta idea, así que nada, la voy a ejecutar. Así que si te apartas voy a mirar un poco para abajo. Ya a ver si encuentro el barril porque llevo un buen rato buscándolo. Y estaría bien encontrarlo ya. Entonces bajamos. Aquí está. Ostras, pues estos... Estos están en la granja, ¿eh? Bueno, un poco escondidos, la verdad. Me los he dejado. Culpa mía. Culpa mía. Espero que solo sean estos, ¿eh? Porque si no vamos a tener que repetir este proceso varias veces. Así que... Nada, vamos a rellenar esto con madera y luego ya lo volveremos a colocar en un futuro. Vale. Perfecto. Subimos. Venga, vamos a subir. Esto, todo esto de los barriles que he quitado, ya os digo. Lo voy a volver a poner en el episodio de mantenimiento porque ahora pues estoy ocupado haciendo granjas. Como es el mes de survival y tal, pues la gracia sería subir una granja, ¿no? Constantemente granjas y no hacer trabajos tediosos. Y como no tengo tiempo para hacer trabajos tediosos, pues lo voy dejando para un futuro constantemente. Uy, casi uso lava para esto. Vamos a subir. Así que nada, simplemente quería enseñaros esto. Ya lo he hecho. Así que venga, vamos a seguir con el timelapse. Y ya lo he hecho. Pues nada, estoy por aquí. Estoy linkeando lo que vendría a ser los soportes para pociones, ¿vale? Ya sabéis, esto para hacer pociones con los aldeanos, ¿vale? Con los clérigos. Así que nada, lo estoy haciendo ahora poco a poco. Y luego ya lo haré más rápido. Pero bueno, simplemente para que veáis lo que consiste es ir poniendo el de esto. Y en cuanto encontremos uno que es el que tiene eso, o sea, es el que tiene las partículas. Pues le ponemos el soporte para pociones justo encima. Ahora lo estoy haciendo un poco rápido para enseñaros un poco lo que estoy haciendo. Pero luego vais a ver que voy a poner un montón de barriles para cambiarles, para sustituirles la profesión que tienen actualmente, que sería de clérigo. Les pondría un montón de barriles para que pasaran a ser pescadores. Porque como veis ahora todos tienen la profesión de clérigo a pesar de que no dispongan de la mesa de trabajo. Así que para mí lo mejor va a ser sustituir su profesión. Y luego sí que sí, poner soporte para pociones y en vez de ver quién suelta las partículas, ver quién se ha transformado. Que no estuviese transformado ya antes. Así que nada, esto es lo que voy a estar haciendo. Y pues nada, continuamos con el timelapse. ¡Suscríbete al canal! 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 ocupa lo mismo que cuatro portales y de hecho me debe haber llevado, bueno, más curro que toda la granja, pero sí que los cuatro portales juntos pues me ha llevado más curro que eso. Así que nada, como veis ya he recolocado todos los aldeanos, cosa que pues me ha llevado mucho trabajo, he decorado un poco la zona a mi manera, ya sabéis, he intentado dar un toque así más como salvaje, sabes, más natural y bueno, se podría mejorar, no te lo niego, pero bueno, yo creo que estoy conforme con el resultado, así que nada, las camas por los lados no las he cubierto porque mira, me parece que quedan bien, le dan un toque y el toque blanco con la madera de abedul y tal, no sé, es como que ya sabéis que a mí me gusta mucho ver los mecanismos de las granjas y como que quitarlos o yo que sé, esconderlos me parece algo absurdo porque luego cuando descargas el mapa o algo pues tienes que empezar a romper bloques y me parece una tontería, así que bueno, simplemente espero que os haya estado este vídeo, si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima, adiós.